A toda la alegría comenzó Y a toda la alegría comenzó Comenzó El dulce puerto se arde las viguelas El día se estremece como antaño El viejo vallejo de un solo caño Con el repiquete arde castañuelas Y siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Alegre taconera se fugirá el cuarto dieciséis A la voz varonera Y un buen cantor que con sabor en pleno general Educa jugantes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Alegre taconera se fugirá el cuarto dieciséis A la voz varonera De un buen cantor que con sabor en pleno general Y de un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Alegre taconera se fugirá el cuarto dieciséis A la voz varonera de un buen cantor que con sabor en pleno general Y de un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Alegre taconera se fugirá el cuarto dieciséis A la voz varonera Y de un buen cantor que con sabor en pleno general Educa jugantes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Y empieza la sabrosa marinera Y empieza la sabrosa marinera Ay, 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 qué lindos mis cositos, lindos mis chiquititos preciosos Que están haciendo nuestra música peruana para el deleite de todos ustedes Emily y Luisito Espinosa nos traían Callejón de un solo caño de Victoria y Nicomé de Santa Cruz No me digan que no han movido la cintura en la casa Ay, qué rico Toma mientras Ajá, qué buena guitarra, Ramirito Bueno, ahora vamos a seguir con dos hermanos No sé cuál de los dos me gusta más Los dos son igualitititos Jorge Luis Jaso y José Luis Jaso Uno es dentista y el otro dedicado a la música por entero Nos dicen alma, corazón y vida de Adrián Flores Alba Recuerdo aquella vez Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero sí te diré Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistar Alma para conquistar Corazón para querer Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistar Alma para conquistar Alma para conquistar Corazón para querer Y vida para vivirla junto a ti Ay, qué bonito Eso Los hermanos casos aquí En una y mi voz Sí, sí Ajá Ay, ay Venga ahí Eso Igualitos Yo soy Jorge Luis Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero sí te diré Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Ajá Alma para conquistar Alma para conquistar Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Si hablamos de dúos, criollos Tendríamos Mucho tiempo que tomarnos Para decirles las bondades de cada uno Irma y Osvaldo Por Dios Nunca creí Que un beso de tus labios Brenda mía Mejor cantados que ellos De verdad me llegan al alma Marta y Pablo Tenemos a nuestro Abelardo Vázquez Dúo maravilloso Para cualquier voz Pero esta vez lo hizo con nuestra querida Victoria Santa Cruz París me llama Donde Abelardo le hace un contracanto maravilloso Rafael Matallana Siendo una primerísima voz También hizo muchos dúos Sobre todo con Victoria Con Osvaldo Con Irma Tenemos un dúo que no nos van a dejar Por siempre y para siempre Arturo Zambos Cabero Y don nuestro Oscar Avilés Arco Nuestra primerísima guitarra peruana Que lindo Es cuando cantan tu perdición Cuando don Avilés Le hace tanto requiebre A cuando cantan nuestra Olga querida De Pablo Casas Padilla Tenemos dúos también como de Pedrito Tiniano Con Lucho Barrios Cantando a ese centro musical de unión Con Gilberto Jocillo Bravo Y el señor Urquizo Cuantos dúos no Chelita Chelita Polo Y nuestra Mimi Las grandes Las grandes hermanas Polo Nuestras libeñísimas También a Mimi Haciendo con Alejandro Cortés El dúo Los favoritos Oh Por Dios Esta cabaña Por Dios La hacían inmensa Podíamos vivir todos eternamente Con esa musicalidad De nuestros dúos peruanos Yo quiero revalorar Resaltar A todos los dúos De nuestro querido Perú Y nuestra querida música criolla Y hoy día Presentamos A los hermanos Chávez Arriba mi tierra querida Amo por tu amor La vida Amo sin tu amor La muerte Cual rosal Cual rosal Que sin rocío crece Que sin rocío crece Así vive mi alma Y muere a veces Como abejas que van En busca de la flor A extraer el dulzor Que la vida les da Así mi corazón Así mi corazón Huele en voz El dulce manantial De tu amor Que guardas como pristina flor Que esconde su rocío vital Así mi corazón Huele en voz De tu amor Implorando de ti El rocío vital Así mi corazón Así mi corazón Huele en voz De tu amor Implorando de ti El rocío vital Amo por tu amor La vida Amo sin tu amor La muerte Cual rosal Que sin rocío crece Así vive mi alma Y muere a veces Amo por tu amor La vida Amo sin tu amor La muerte Cual rosal Que sin rocío crece Así vive mi alma Y muere a veces Como abejas que van En busca de la flor A extraer el dulzor Que la vida les da Así mi corazón Huele en voz El dulce manantial De tu amor Que guardas como pristina flor Que esconde su rocío vital Así mi corazón Huele en voz De tu amor Implorando de ti El rocío vital Así mi corazón Huele en voz De tu amor Implorando de ti El rocío vital Ya regresamos Desde hecho